René Paz Vargas, autor del libro Dibujaron los OVNIs en Nazca, Perú, La Historia de la Tierra, detalla cómo construir la máquina de energía autoperpetua. Afirma en su libro que necesitamos dos piedras de basalto en forma de discos, ambas con un agujero en la parte central, por donde pasará un tubo de níquel y de donde también nacerán surcos incisos en forma de espiral. Luego, se deberá colocar cobalto en ellos. Las caras de las piedras que tienen metal se tienen que poner una encima de la otra. Las chispas eléctricas que produce el frotamiento de ambas espirales al cruzarse, se convierten en imanes que por un extremo se atraen y por el otro se repelen, convirtiéndose en un circuito eléctrico de movimiento continuo. Esta energía va hacia una bobina fijada en la parte superior del tubo de níquel. El tubo que debe pasar por el orificio de las piedras, forrado por un aislante o dieléctrico, guarda el secreto de la máquina en su interior, el magneto fluido. Se trataría de imán pulverizado dentro de una solución acuosa. El imán se convierte en un torbellino dentro del solenoide y genera corriente continua. Cuando recibe alimentación eléctrica, la energía producida permite que los discos continúen patinando. De esa forma se ha creado un circuito cerrado que se inicia solo dando un tirón a una cuerda que hace girar los discos.